El único país del mundo que tiene un partido por los animales en el Parlamento es Holanda. Allí está terminantemente prohibido sacrificar animales y la ley regula la cría de cachorros y la venta de mascotas. Muchos animales que son abandonados aquí en España son adoptados luego en Holanda. Este es Sancho, un galgo que abandonaron en un pueblo de Toledo y después de un tiempo en una casa de acogida española acaba de encontrar una familia de adopción holandesa. A través de la historia de Sancho y de su viaje, el programa El Escarabajo Verde nos cuenta mañana cómo está la situación y la regulación de mascotas en Holanda y en España.